Y pensamos, Marta Cepeda, promotora de matrimonios del mismo sexo. En el año 2013 en el municipio de Cuauhtémoc, Colima, Marta Cepeda del Toro, oficial del registro civil, dijo que es la primera boda en el país que se realiza en un estado donde la legislación local no lo permite. Sin embargo, a raíz de la noticia se han recibido varias solicitudes. Tenemos programados próximamente dos matrimonios más, apuntó. En ese año el Código Civil del Estado de Colima y la Constitución Política del Estado solo permiten matrimonios entre un hombre y una mujer. A pesar de ello, la alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc, Indira Vizcaíno, sostiene que es un derecho que contempla la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De esa manera, la dupla Marta Cepeda e Indira Vizcaíno, violando la ley, encabezaron irresponsablemente el matrimonio entre iguales, oponiéndose también a la religión cristiana, la cual establece, Dios en realidad no prohíbe la homosexualidad, sino los actos homosexuales. La homosexualidad es un término demasiado general y vago que se usa para referirse a una pletáfora de manifestaciones y causas diversas. Según la Biblia, una familia se forma en base a una pareja compuesta de un hombre y una mujer. Mucho antes de que los gobiernos decidieran promulgar las leyes que regularan el matrimonio, nuestro creador ya las había establecido en Génesis 2.24. El hombre dejará a su padre y a su madre y tiene que adherirse a su esposa y tienen que llegar a ser una sola carne. Ambos seres están diseñados para complementarse a fin de satisfacer mutuamente sus necesidades y deseos de orden emocional, espiritual y sexual. La conocida historia bíblica de Sodoma y Gomorra revela el criterio divino acerca de la homosexualidad. Dios declaró en Génesis 13.13. Los hombres de Sodoma eran malos y eran pecadores en extremo contra Dios. El punto de vista de la Biblia sobre la homosexualidad es muy claro. Levitico 18.22. No tendrás relaciones con un hombre como se hace con una mujer. Esto es una cosa abominable. ¿Qué tal? Marta Cepeda vive en el pecado. Si tu voto es por quienes infringe la ley civil y la cristiana, serás cómplice del pecado y renegarás de la palabra de Dios aliándote a la decadencia de Sodoma y Gomorra. ¿Y tú qué opinas?